Zona Virga Bienvenidas y bienvenidos Virgas y Virgos a este nuevo video corto, en este caso si, de Zona Virga hoy vamos a hablar de las bases para el sorteo por los 100 suscriptores que ya los hemos pasado por bastante y nos ha quedado colgado el sorteo que habíamos prometido al superar los 100 suscriptores y ahora vamos a decir como debe y que tienen que hacer para participar de este increíble sorteo con todo ese material que yo les mostré hace ya mes y medio aproximadamente cuando habíamos superado los 50 suscriptores les voy a dejar el video aquí arriba para que lo vean, lo recuerden y vamos a decir que es lo que tienen que hacer mirar la chat Barbie, 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 Barbie ven ahora si estamos todos va a ser así si ustedes quieren participar del sorteo por haber superado los 100 suscriptores del canal ahora si ahora si ahora si tienen que hacer lo siguiente tienen que comentar este video si este video que están viendo ahora ahora también en el club de Barbie pero este video que están viendo ahora tienen que comentarlo poniendo lo siguiente nombre a ustedes de donde somos si localidad provincia país y demás ya estamos de nuevo que es lo que les gusta más de este canal puede ser Barbie pueden ser los bailes puede ser la casa puede ser contenido pueden ser los videos sobre reacciones sobre reseñas de comics sobre reseñas de videos puede ser el antifaz lo que a ustedes se les ocupa y realmente les guste y de que quieren que yo hable en los próximos videos algún tema algo algo que realmente digan esto tiene que ver con la virginidad de este muchacho de antifaz que nos habla tonterias para no decir otra cosa todo el tiempo y quiero que hable de esto si por mas que sea ridículo o no sensato o razonable quiero que hable de esto así sería así nombre de ustedes de donde son que les gusta más del canal y de que quieren que yo haga con eso es suficiente las primeras 20 personas que comenten tal cual yo les he mencionado recién van a participar del sorteo de las 20 personas 10 personas van a tener premios o sea el 50% de los que escriban mensajes y comenten tal como yo les acabo de pedir en este mismo video que estamos viendo ahora participan tienen el 50% de posibilidades de ganar si escriben si escriben lo que yo les he pedido nombre de donde son que les gusta más del canal y de que quieren que yo hable en los próximos videos eso es todo para ganarse los premios que les mostro otra vez posters cartas stickers señaladores un montón de cosas y un tomo de spider-man que sacó sal bat acá en Argentina así que eso sería todo es tan sencillo que hasta me da vergüenza decirlo hasta me da vergüenza barbilea vergüenza también decirlo estar presente acá en este video es tan sencillo que hasta ella aprendería a escribir para poder anotarse y tener tantas posibilidades de ganar algún premio así que muchachos vayan comenten ahora mismo en este video pongan su nombre de donde son que les gusta del canal y de que quieren que yo hable y ya está ya está casi ganaron así que bueno cuando lleguemos a las 20 personas que hayan comentado y completado tal cual yo se los he pedido haremos el zorreteo en vivo junto a barbie acá en zona virga así que no se lo pueden perder les agradezco por estar por suscribirse por habernos hecho llegar a más de 160 suscripciones en tan poco tiempo que está zona virga eso les agradezco lo llevo acá en el pecho en el alma en el corazón y en la campera esta que estoy golpeando constantemente así que nos vemos en el próximo video y espero que el próximo video sea simplemente para agarrar y decir ya están las 20 personas que completaron con los datos que yo necesito y ya sale el sorteo en vivo por llegar a más de 100 suscripciones gracias por todo les agradezco vamos a bailar un poquito barbie vení vamos a probar un poquito chao gente chao virgas virgos mis jovens padawans de la virginidad nos vemos en el próximo video acá en zona virga chau chau